Hola Crack, ¿qué tal? Bienvenidos a PlaySport. Crack, en el marco de su vigésima participación en la Copa América, la selección de Venezuela comunicó la lista de buena fe para disputar la cita que se llevará a cabo en Estados Unidos. Fernando Bocha Batista definió la nómina de 47 jugadores elegidos, que posteriormente se acortará a 23 futbolistas. Si bien esta no es la convocatoria definitiva, causan asombro los nombres y regresos de algunos futbolistas como Jefferson Soteldo y Wilker Fariñes. Asimismo, otros históricos también fueron llamados por la selección venezolana. Crack, cabe destacar que la selección de Venezuela integra el Grupo B junto a México, Ecuador y Jamaica. A continuación, te presentamos lo que dice la prensa mexicana, ya que su selección también integra el Grupo B. Bueno Crack, escuchemos. A México, en la fase de grupos de la Copa América, le va a costar un trabajo terrible. Creo que es un grupo muy duro, lo hemos dicho muchas veces aquí. Hay quienes dicen que México va a pasar caminando. No, no, pero eso, 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 eso. No, 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 no. No he escuchado, no he escuchado. Eso es una inquietidez. No he escuchado acá, no he escuchado en otros lados. A mí me parece un grupo muy difícil, por la eliminatoria que está haciendo Venezuela, por la eliminatoria que está haciendo Ecuador y porque Jamaica no es un rival a moda. Yo veo incluso, yo con la selección A de México, vería difícil que avanzara en la siguiente. Ahora con chavos, pues más difícil todavía. O sea, si hoy, si tenemos a Ecuador, a Venezuela, que nunca ha ido al Mundial, a Ecuador, Venezuela y decimos que es imposible y decimos que es imposible. ¿Viste los últimos partidos de Venezuela o solo viste los primeros? He visto la eliminatoria. Porque además le toca los partidos más difíciles a Venezuela ahora en septiembre cuando reinice la eliminatoria. O sea, me parece que es siempre ver para abajo a México. Esa es la tendencia. Que salgan matraqueros como tú a decir que todo está bien y a echar los globos al aire. Yo no dije nada. No pongas palabras en mi boca porque no dije que todo estaba bien. Tú eres a los que dices, vamos a ser campeones. No pongas palabras en mi boca porque no dije nada. Ponte los zapatos de Ecuador, ponte los zapatos de Venezuela, ponte los zapatos de Jamaica. ¿Cómo crees que haya México? Porque nada más nos ponemos nosotros a ver los otros equipos pero ellos también no te creas que nos ven como el flanecito. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Entonces también ellos tienen cierto temor entre comillas de decir voy contra México. Pregúntale a un venezolano si se quiere visitar a México. Yo creo que no. Un ecuatoriano siendo objetivo y sin enojarnos ustedes ven que México tenga amplias posibilidades de avanzar en su sector. En la Copa América, nada más díganle sí o no. Sí, las mismas que Ecuador, que Jamaica y que Venezuela. La misma que tiene este equipo que va a mostrar, yo creo que sí. Discúlpame, yo no lo veo avanzando. Ahora, yo sigo viendo, Paco, un panorama complicado. Perdón por ser tan pesimista, pero Jamaica no es un flan, Ecuador no es un flan y Venezuela no es un flan. Entonces, podrá ser que el tiro esté parejo, pero yo veo muy complicado, insisto, que México avance a la siguiente ronda, pero no con ello estoy descalificando ni desacreditando a los futbolistas que van a aportar la playera verde en este torneo. Crack, la Copa América es el torneo de selecciones más prestigioso de la región y dará inicio el próximo 20 de junio, que se desarrollará en Estados Unidos por segunda vez en la historia del evento. Varias selecciones ya se están preparando para este espectáculo deportivo y la vino tinto no ha sido la excepción. Recordemos que el primer partido de la selección venezolana será el 22 de junio, donde enfrentará a Ecuador, posteriormente el 26 de junio se medirá ante México y finalmente cerrará la fase de grupos el 30 de junio frente a Jamaica. Así, la vino tinto dirigida por Fernando Bocha Batista buscará desplegar su mejor fútbol y obtener buenos resultados en cada uno de sus partidos. Crack, ya sí esperamos con ansias el inicio de esta competición que promete ser un evento deportivo emocionante y lleno de emociones. Bueno, Crack, esperemos que la vino tinto le vaya bien en este importante torneo continental. Así que, Crack, coméntanos que te estamos leyendo y además no te olvides suscribirte a este tu canal, PlaySport. Sin más, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!